El primer podcast hacker de Chile y uno de los primeros de Latinoamérica, Gabriel Bergel. Nuevamente abre los accesos para que dialoguemos, compartamos y descubramos más sobre ciberseguridad. Esto es 8.8 en radiodemente.cl Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, judos de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95 y sobrevivientes a la pandemia actual del COVID-19. Bienvenidos todos, estamos en nuestra cuarta temporada, en nuestro nuevo formato de podcast, increíblemente segundo año de pandemia, año 2021, y estamos en nuestro capítulo número 21 también. Yo sé que ustedes están viendo ahí que tenemos dos invitados de lujo como todas las semanas, pero debo antes saludar a nuestros patrocinadores que gracias a ellos podemos hacer este programa. Y como ustedes saben, en Accenture trabajamos siempre con un principio clave, y es que las personas están al centro de nuestras decisiones. Por esto, todas nuestras prácticas son genuinas e inclusivas, dando espacio para la innovación, trabajamos de forma colaborativa y fluida, hablando, escuchando, desarrollándonos como personas. Porque si todos trabajamos juntos, lograremos cambiar el mundo. Y también le queremos dar la bienvenida a un nuevo apreciador este año, se trata de Casperky, una de las plataformas de antivirus más confiables y seguras para nuestros computadores como también para nuestros dispositivos móviles. Somos la voz de la tecnología, somos tu sistema inmune. Casperky Bring on the Future. Conoce más sobre Casperky en www.casperky.com. Y también les damos la cordial bienvenida a Palo Alto e E-Security, que son el grupo de patrocinadores que este año hacen posible que salgamos al aire toda la semana y que podamos comunicarnos con ustedes. Y yo estoy aquí con Lely y Emanuel, que son los creadores de la Fundación Cati Samen. Les quiero dar la bienvenida a los dos. Hola Lely, hola Emanuel. Muchas gracias por estar hoy día en nuestro programa acompañándonos. Muchas gracias a ti, Gabriel. Felices de trabajar con ustedes. Felices y honradas de trabajar con hackers. Qué bueno, sí. Yo debo admitir, probablemente nuestros seguidores, muchos de nuestra audiencia, ya los vio en 8.8 Junior. Puede ser que muchos los conozcan también. Para mí la verdad es que ha sido un honor y un orgullo haberlos conocido este año. O sea, yo ya conocía un poco toda la historia y por qué estaban ustedes acá. Pero este año poder conversar con ustedes y que fueran parte de 8.8, que sean una organización de apoyo también a 8.8. Y que nosotros también podamos apoyar a ustedes. La verdad es que me pone muy contento y feliz porque encuentro que lo que hacen es maravilloso y que está ayudando a muchos jóvenes. Y por lo mismo, para partir el programa, yo probablemente los que vivimos en Chile y los que estamos más conectados a este mundo, muchos conozcan la historia detrás de la fundación. Pero probablemente algunos que no están en Chile y que también nos escuchan no la conocen. Entonces, me gustaría que partiéramos de esa parte de manera muy resumida. ¿Cómo nace la fundación y cuál es la idea que nos mueve a crearla? Bueno, la fundación nace con un parto muy doloroso. Muy doloroso. No teníamos ni la idea, ni un pronóstico, ni un proyecto de que naciera una fundación. Nosotros, bueno, yo soy abogado, Manuel es ingeniero comercial. Los dos somos coach, somos life coach. Y por lo tanto, sí hacíamos talleres, sí hacíamos una ayuda social constante. Y felices de poder hacerlo. Ah, pero ya tenían, qué importante eso, ya tenían como un rol social. O sea, porque muchas veces uno los ve ahora ustedes acá y es como que hubieran trabajado en esto toda la vida. O sea, se manejan muy bien. Pero es porque, bueno, qué buen punto, Lely. Ustedes ya venían haciendo algo social, entonces. Sí, en paralelo a nuestras labores profesionales, eso era como que destinábamos algún tiempo para poder apoyar, sobre todo, particularmente a mujeres de una comuna bastante vulnerable aquí en Santiago. Y que nosotros las acompañábamos en empoderarles, en entregarles herramientas de emprendimiento para ayudarlas a surgir y a seguir adelante, a que un poco acompañarlas en que sus finanzas de alguna forma fueran más organizadas y pudieran salir y crecer adelante. Y mujeres que tenían historias bien difíciles, historias que eran bastante terroríficas a veces. Y poder decirles, la vida continúa, demos vuelta la página, cómo vamos a seguir, de qué manera las vamos a empoderar para que sigan. Y de repente nos encontramos con un tema propio, personal, que nos afectó directamente nuestra hija. Y ahí es como, todo lo que has dicho alguna vez para empoderar a alguien, úsalo para ti. Todas las herramientas que has utilizado y que has levantado alguna vez a alguna persona, úsalas y que te funcionen. Todos los discursos, todos los talleres, las charlas que diste, úsalas para ti y vamos a ver qué tan efectivas son. Y todos los que tengas. Y fue, de verdad, fue como una revisión, como si te estuvieran escaneando y te dijeran, ya, usa toda tu herramienta ahora. Y vamos a ver qué tan efectivas son, a ver si pasas este examen. Sí, nosotros perdimos... Y gran desafío, yo creo. Disculpa que te interrumpa, qué gran desafío, porque muchas veces a mí también me pasa que, claro, uno puede dar un montón de consejos hacia afuera y verse muy bien hacia afuera, pero cuando te toca enfrentar a ti estos mismos problemas, uno no actúa igual, porque es distinto. O sea, cuando te toca la fibra íntima, personal, familiar, es distinto. Y uno a veces necesita que hay un coach de afuera o alguien de afuera a apoyarte. Y darte la vuelta. Y en ese sentido, nosotros veníamos trabajando era más que todo de empoderamiento de liderazgo, por así decirlo. Y no lo que vivimos. Lo que vivimos fue que Katy sufrió una situación de ciberacoso en su contexto escolar, en su contexto de pareja. Y en ese sentido, fue totalmente invisible para nosotros. No lo vimos, no lo supimos, no sabíamos que existía. Y lastimosamente, ella un 22 de mayo del 2018 tomó la decisión de quitarse la vida. Y hasta ahí llegó nuestra vida, literalmente, en ese momento. Ahí no sabíamos qué hacer. Nada de lo que habíamos enseñado, ni siquiera empoderamiento, sentíamos que nos podía servir, porque, como te decía, era empoderamiento de liderazgo, de cómo sigues adelante, pero no de cómo sobrevives a perder a tu hija. Y ahí fue un balde de agua fría, helada, congelada, que nos costó meses poder pararnos y limpiarnos y seguir adelante y darnos cuenta de que teníamos que, de alguna forma, hacernos cargo de lo que nos pasó y trabajar para que no siguiera pasando. Y aprender de ello, porque no éramos expertos en esta temática, e investigar y profundizar en entender qué fue lo que no vimos, qué fue lo que no hicimos y cómo abordarlo de una forma positiva para que no nos vuelva a ocurrir a nosotros y cómo trabajar para que no le ocurra a nadie más. El dolor es tan gigante que uno no quiere que nadie lo viva. Y me mueve desde ahí. Sí. Y una consulta, por ejemplo, antes de que le pasara esto a Katy, ¿ustedes alguna vez habían escuchado, habían hablado del tema de ciberacoso, grooming y todos estos riesgos en redes sociales? ¿Alguna vez habían tratado el tema internamente? Grooming, sí. Grooming, sí. Cuando era chica y ella estaba partiendo, sí, lo conversamos porque sí era una palabra que se hablaba, pero más temas específicos así como ciberstalking o ciberflashing o docs y cosas así como más específicas, ni idea. No teníamos ni idea. No sabíamos que, de hecho, teníamos la percepción de que si eres víctima de una situación en línea, es tan sencillo como desconectar todo el teléfono y ya está. Y se apaga. Esa era una de las grandes soluciones que quizá habríamos propuesto. Ese era un paradigma que teníamos un poco de la ignorancia. Claro. De la ignorancia de adultos que no crecimos en un contexto social digital y por lo tanto para mí, si tú me agregas en Twitter, igual. Mi identidad no está en Twitter, no está en Instagram, no está en redes sociales, pero porque yo no crecí en eso. Entonces tampoco creé una identidad en ese espacio. Pero claramente a Kakati sí le hizo mucho daño. Claramente que hoy día entendemos una lógica que no entendíamos y por eso trabajamos mucho en desnormalizar esta violencia. Se compere un poco el autocentrismo de estas situaciones y educar con que esto efectivamente genera un daño, genera un daño fuerte. La solución no es eliminar la tecnología, sino que la solución tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología y nos educamos en el uso de la tecnología para desde ella misma poder prevenir. Y ahí te podemos contar un montón de cosas que como fundación estamos haciendo, pero efectivamente lo que nos movió fue eso, nos movió una lógica de no puede ser que la solución entonces sea irse a la punta de una montaña a vivir como monje tibetano para aislarme de todos los problemas para asegurarme que esto no me pase de nuevo. No, tiene que haber otra solución. Sí, y a mí me pasa mucho y siempre lo digo cuando doy charlas en los colegios sobre todo de que yo creo que acá los padres tenemos una gran responsabilidad pero a la vez un gran desafío porque como les pasaba a ustedes, a mí no tanto porque vengo en este tema hace mucho tiempo en realidad, pero también me pasa con otros temas de que no manejamos todos los temas, no somos expertos en todos los temas y como esto tiene que ver mucho con la generación etaria y nuestra edad etaria, claro, no somos como nuestros hijos que probablemente desde siempre estuvieron con un iPhone, con un iPad, con Internet, entonces hay cosas que tendemos a normalizar. Yo siempre pongo de ejemplo en los colegios muchas veces siempre sale un papá o una mamá que dice mi hijo es súper tranquilo porque no va a fiesta, no hace nada, está todo el fin de semana conectado a Internet y yo le digo yo no estaría tan tranquilo si fuera tú porque no sé que no sabemos qué está haciendo ahí, no sabemos con quiénes conversa, no sabemos qué clase de información le están dando, ustedes probablemente al igual que yo ahora sepan que hay muchos riesgos en redes sociales y que existe el filtro burbuja y un montón de cosas, entonces por eso digo que es un desafío que tenemos los padres de poder actualizarnos en estas materias y yo creo que la labor que están haciendo ustedes es increíble porque yo creo que han ayudado a muchas familias, padres y jóvenes a saber de estos riesgos. Sí, hoy día eso es lo que más nos mueve, nos mueve a hablar de eso, o sea, hoy en día por ejemplo se habla de que hay estudios del mismo Facebook que habla de cómo Instagram afecta la autoestima de las jóvenes en particular, pero hace tres años no se hablaba de eso, no era un tema, entonces también esto tiene que ver con que a medida que somos más usuarios de las tecnologías y nos vamos dando cuenta de los efectos secundarios podemos empezar a implementar iniciativas para prevenir esos efectos secundarios negativos, pero hace un tiempo no se hablaba de ello, entonces no había mucha conciencia, o por lo menos yo no lo veía o no lo sentía, estaba enfocado en mi trabajo, en hacer mi trabajo, pensé que con tener una buena relación con mi hija, tener buenas conversaciones era suficiente y quizás mis conversaciones eran con respecto a cosas que a mí me importaban, pero no me metía a conversar acerca de las cosas que a ella le importaban en términos digitales, de las series que ella veía, de las personas que ella seguía, de los influencers, de vivir, de ver su vida desde una lógica, desde una prisma más digital y un poco eso es lo que hoy día hemos trabajado desde hace tres años que armamos la fundación, hemos podido acompañar a más de 500 familias que nos han pedido apoyo, que nos han pedido ayuda en situaciones de ciberviolencia, en situaciones de violación suicida, en que no saben qué hacer, en que no saben qué hacer legalmente, psicológicamente y hemos podido brindarles una mano, un apoyo, una derivación, una palabra, algo para poder ayudarles y que no estén solas. Sí, qué importante eso y yo estoy seguro que lo han hecho. Ahora, queda claro que por un lado, claro, hay responsabilidad de los padres, a todo esto, yo he visto los videos, o yo no tuve la suerte de conocer a Katy en vida ni nada, pero he visto los videos, muchos videos de édito y se ve una persona súper normal, se ve incluso más madura que probablemente sus padres, era artista, o sea, uno jamás pensaría que una niña así, una joven así, que se ve tan feliz, tan madura, tan íntegra, puede tener estas debilidades, entonces, acá yo creo que el mensaje es que si a alguien que se ve así, tan bien, tan contento, tan feliz, le pasan estas cosas, probablemente hay muchos niños que les pase esto. Ahora, más allá de la responsabilidad de los padres, yo supongo que acá también hay responsabilidad del colegio, de sus compañeros de curso, incluso del gobierno, que si no existen normativas mínimas de convivencia y cosas así, lamentablemente se transgreden. En el caso de usted, ¿cuál fue esa experiencia? Es que siempre, cuando culpabilidad significa dónde vas a poner la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad, cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando de responsabilidad y siempre es mucho más fácil poner la responsabilidad, el peso de la responsabilidad en otra persona para no sentir tú el peso de la responsabilidad y por lo tanto no cargarlo tú. Y es algo que suele suceder en muchas comunidades, que en el caso de Katy quizás la afirmación era una niña que seguramente tenía una depresión no tratada y son una familia disfuncional. Niños, sigan viviendo tranquilos, esto no se podía evitar y por lo tanto no hay nada que hacer. Sigamos todos contentos con nuestra vida. Y nosotros al ver, al escuchar ese mensaje dijimos ¿qué vamos a hacer con eso? ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí habían dos posibilidades, quizás hundirse en el dolor era la gran posibilidad, era como el plan A. Lo más fácil, claro, lo que estaba ahí. Entiendas, era lo más fácil. Pararse con rabia y pelear y discutir y demostrar que no era lo que estaban diciendo era otra posibilidad y quizás era una posibilidad bastante justa porque tampoco hubo una investigación entonces era como por lo menos necesito saber qué pasó. Eso quería, no hubo una investigación formal. Lamentablemente fue muy liviana, tan liviana que prácticamente ninguno declaró. Entonces, cuando tú trabajas sin información es muy difícil llegar a alguna conclusión e increíblemente nosotros como seres humanos necesitamos entender situaciones. cuando estás viviendo una situación de mucho dolor y tú no entiendes por qué no entiendes la causa, ese dolor cada día pesa mucho más, literalmente un hoyo negro, ¿entiendes? entonces se absorbe, se absorbe y cada vez se hace como más, se comprime más, está más denso y más pesado, pero cuando tú logras entender cuáles son las causas, cuáles fueron los elementos, no te quita el dolor, pero te lo hace más liviano porque ves la posibilidad de quizás poder evitarlo, de no cometer el mismo error, de que el dolor sea un maestro y ya, dolor, ok, aprendí, entendí y ahora voy a aprender a través del conocimiento por otra vía y no quiero seguir viviendo este dolor ni que tú sigas siendo mi único maestro en la vida, entonces todo eso fue como bien, bien, un periodo bien especial en lo cual nosotros decidimos en vez de quedarnos llorando, decidimos pararnos y salir a buscar información, quizás no a quienes habían agredido a Katy, lo primero que hicimos fue decirles en la misma despedida chicos, vamos a entender que ustedes no tuvieron la intención de agredirla, vamos a entender que ustedes no quisieron y no sabían las consecuencias y por lo tanto quedan absolutamente perdonados, no porque tengamos el poder de la absolución, sino porque no queríamos cargar con toda esa cantidad de gente encima y si quisieran ir a nuestra casa y si quisieran contactarnos, saben nuestra dirección, saben nuestro teléfono, tienen como hacerlo, no apareció nadie nunca, todo el día de hoy, pero esa es... No, pero qué grandes, qué grandes, de verdad que los admiro mucho porque debe ser muy difícil, yo no sé si sería capaz de hacer algo así, la verdad, ahora siempre uno dice, lo dice de la boca para afuera, no, es que perdonar es lo mejor y todo, pero yo creo que es muy difícil, de verdad, yo sinceramente no sabía si sería capaz de hacer algo así, por eso que los felicito y encuentro que son muy grandes con lo que hicieron, ahora, desde el punto de vista del colegio, independiente de cuál sea el colegio, un colegio muy bueno, ¿cuál fue la responsabilidad de ellos? ¿Ellos emitieron algún comunicado oficial? ¿Hicieron algo o no? Mira, en concreto el colegio es una investigación, algo interno, no encontraron a nadie culpable y por lo tanto siguieron con la vida, por eso nosotros igual, que es bonito ese término porque perdonar no significa olvidar, perdonar significa, hay una frase que dicen por ahí, no perdonar es como tomar un veneno y esperar que a ti te haga daño, es como, bueno, ¿qué? ¿Me lo tomo yo y que te haga daño a ti? Claro, tiene sentido, entonces, pero vivir con odio también es malo, yo creo, entonces, por eso es que es como dar vuelta a la página, quizás no es, es como decir, ¿sabes qué? Seigo con mi vida, pero eso no significa que olvide lo que pasó o que no tome acciones que correspondan para buscar de alguna forma justicia, nosotros sí iniciamos acciones para que de alguna forma encontrar justicia, efectivamente. Existe un procedimiento legal pendiente donde aún se está investigando y hubo un procedimiento que hizo la superintendencia de educación en Chile que efectivamente encontró que el colegio no tomó los protocolos que debía haber tomado y generó una multa que es la multa máxima que genera la superintendencia de educación que es a beneficio fiscal que es a beneficio fiscal y que son 50 UTMs nada, ni 3.000 dólares. ¿Cuánto 50 UTMs? 2 millones y medio de pesos con suerte, nada. Entonces, a beneficio fiscal, sí, a beneficio fiscal. 4.000 dólares por redondearlo a un número. Entonces, no es un tema, pero de ahí nos dimos cuenta que el problema pasaba en que muchas comunidades, poco a poco empezamos a trabajar con más fundaciones del tema de ciberacoso y acoso escolar y prevención del suicidio y nos empezamos a enterar de muchos casos a nivel nacional y cuando íbamos a hablar con esas comunidades escolares era lo mismo que nos vivimos nosotros, echándose las culpas entre ellos. Es culpa de los papás, es culpa de los alumnos, es culpa del colegio, entonces, nadie se hacía cargo y ahí fue cuando nos dimos cuenta que esto es un problema de la comunidad, no de alguien en particular. Lastimosamente, sí, las comunidades escolares tienen un líder o una líder que es el director o el encargado de la subvención, bueno, hay un líder sí o sí que es el que lidera esa comunidad, pero hay responsabilidad de la comunidad y tenemos que de alguna forma nosotros nos dimos cuenta que lo que teníamos que trabajar era sensibilizar a esas tres patas de las comunidades, sensibilizar a los jóvenes para que sean conscientes del efecto que esto puede tener en otras personas, no porque yo vea aquí una pantalla negra significa que no hay nadie al otro lado del teléfono cuando emite un comentario, sensibilizar también a los papás, hoy en día hay una serie que no la voy a mencionar de Netflix para no hacerle más marketing ya le han hecho mucho marketing pero hay una serie de Netflix que todo el mundo sabe de qué se trata y que hoy día muchos niños la están viendo hay una serie para más de 17 años que tiene mucha violencia explícita pero hay papás que no tienen ni idea de lo que sus hijos ven y simplemente bueno, ya tienen acceso a Netflix y terminan viéndolo y entonces hay papás que no están involucrados o cuando el papá se da cuenta ya los chicos van en la tercera o cuarta temporada sí, ya vieron toda la serie y ya los juegan al derecho del revés fíjate ahora Halloween cuántos niños se disfrazaron de ese juego en particular sí, es una locura yo he tenido muchos problemas porque en mis charlas digo muchas veces que uno no debiera crearle una red social a un niño menor de 14 años tampoco en el celular ahora no te imagináis la cantidad de discusiones que he tenido en mis charlas por eso y he tenido que asumirlo pero a mí me pasa lo mismo con mis hijas yo no digo que esto sea fácil o sea y además lamentablemente la pandemia ahora nos obligó a que los niños tenían que tener algún aparato digital para conectarse y terminaban la clase tú no te diste cuenta y estaban viendo YouTube y listo hasta llegaste o sea, yo tengo una niña de 7 y otra de 10 y saqué el YouTube del televisor y fue un llanto como de 3 días seguidos yo le tuve que echar la culpa al televisor de que el televisor porque si sabían que era yo me iban a insistir tanto de volver a ponerlo el peso de la culpa es importante y hay que dejarlo de corresponde y si le echan la culpa a algo muerto o algo que no está acá es mejor entonces el televisor la plataforma no permite YouTube porque es para adultos y después de casi un mes probablemente ya se pasó el tema pero y son niñas chicas o sea yo no me imagino los problemas que voy a tener más adelante los desafíos exacto pero ese es el tema el sensibilizar y hablar de esas temáticas que tú que estás en el rubro también eres más sensible pero aquellos que no lo están y no tienen ni idea dejan a a a doña Peppa Pig cuidando a sus hijos y después están también las comunidades escolares que al final dicen ah bueno es que son los papás los que dan el teléfono así que no es culpa no es responsabilidad nuestra como comunidad escolar hacer nada versus que si hemos visto comunidades escolares que por ejemplo lanzaron varias guías de cómo ver 13 Reasons Why y el 13 ocasiones del porqué con tus hijos hemos visto otras comunidades escolares que también han dicho bueno si ya viste esta serie de Netflix aprovechala para generar una conversación con tus hijos y aquí está una pauta de preguntas de cómo tener esa conversación con tus hijos entonces no es solamente hacerse ya estos problemas papás sino ya si tú tienes un proyecto educativo específico en el cual estás queriendo educar a seres humanos también ayuda a educar a los papás y de alguna forma entrega herramientas entonces desde ahí fue que nos dimos cuenta que como fundación como movimiento que quisimos crear lo que queríamos buscar era eso unificar esas comunidades para que sea un trabajo unificado que sea un trabajo unido y que genere unión y no ir a decir venimos aquí a defender a los alumnos porque los alumnos tienen derecho o aquí venimos a exigir a los papás no aquí venimos a que trabajemos en comunidad por eso hemos dado más de 300 charlas a nivel nacional con colegios que sí han querido tomarlo así que sí han querido generar una instancia de autoreflexión de revisión algunos más que otros pero sí hemos visto que lo que necesitamos hacer es ese trabajo de unión y no de desunión y no desde la rabia sino de cómo nos hacemos cargo de esto que desconocemos que no sabemos cómo funciona y que de pronto necesitamos más aprendizaje de otras personas pero hagámoslo desde el amor y no desde el miedo no desde el prohibir por prohibir sino desde el amor de educar de acompañar de guiar y de contener vimos que había muchos profesionales que hablaban desde el miedo desde el aterrorizar a la comunidad o aterrorizar a los padres y por lo tanto los padres salían nerviosos dispuestos a quitarle el teléfono al hijo sin ningún cuestionamiento y arréglatela solo y maneja tú lo que viene pero yo si soy buen padre te lo quito y te quito el computador y te quito absolutamente todo y nosotros dijimos hoy día especialmente hemos vivido en pandemia mucha fracción mucho fraccionamiento hay familias que estaban unidas por muchos años y que se han separado hay relaciones que eran muy sólidas y que se rompieron hay pareja amigos pololos que estaban juntos que vivían en distintos lugares y que tú fuiste a tu lugar de origen y tú al otro entonces queremos nosotros generar más fraccionamiento queremos romper más esto si ya hay mucho dolor hay mucho fallecimiento hemos tenido muchas pérdidas cuántos perdieron solamente a su mascota durante la pandemia y situaciones que generan mucho dolor y nosotros dijimos no podemos trabajar desde el miedo no podemos porque en primer lugar si trabajo desde el miedo el miedo me asusta a mí y si me asusta a mí voy a ser la primera persona perjudicada por trabajar desde ahí entonces dijimos bueno y si no es desde el miedo desde cuál escenario y ahí dijimos mejor trabajemos desde el amor y me tocó muchas veces hablar con padres que tenían hijos que estaban viviendo una ideación suicida fuertísima y que estaban desesperados y les dije ¿y qué vas a hacer? mira el doctor me dice que haga esto perfecto ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿desde el miedo o desde el amor? ¿desde el miedo a perder tu hijo y que tu hijo pierda la vida en cualquier minuto o desde el amor a tu hijo? y ahí los papás paraban un poco y pensaban que increíble dije porque se supone que no vas a dormir esta noche ¿cierto? y no sabes cuántas noches más no vas a dormir tratando de cuidarlo es verdad y que van a ser turno perfecto ¿cómo lo vas a hacer? ¿desde a dónde? y cuando te dicen estoy haciéndolo desde el miedo ya entonces el miedo te trae miedo y nos vamos otra vez al agujero negro pero cuando lo haces desde el amor cuando le muestras incluso aunque no digas nada y es como hijo tómate este medicamento porque te amo hijo tómate este agua porque te amo cómete este postre porque te amo hijo estoy aquí afuera de tu dormitorio porque te amo aunque no lo digas eso genera otra energía genera otra dinámica familiar y por lo tanto ya como que ese agujero negro se empieza a convertir en un agujero blanco del cual empiezan a brotar cosas y estás moviendo la energía en tu propia casa si es verdad increíble el enfoque que tu dices yo creo que nos pasa en todo ámbito no solamente probablemente con nuestros hijos con nuestras familias nos pasa en todo ámbito y muchas veces yo creo que tendemos a tener a aplicar todo esto desde una desde el miedo desde querer corregir y eso pero es lo que tú dices yo creo que no se consigue lo mismo de esa forma y recién un punto que quiero rescatar es que dijiste que también claro acá existe yo creo también otro grupo que también debiera ser parte de este grupo de responsables y es que también que tan actualizado está el sistema de salud o no los doctores o sea cuando no sé cómo será en Europa pero cuando realmente vamos como familia acá a pedirle ayuda a un psiquiatra a un psicólogo nos entregará realmente las herramientas que necesitamos nos entregará realmente el consejo que necesitamos o muchas veces te dicen no ni siquiera sé de qué se trata eso y ahí también lamentablemente hay parte de responsabilidad nosotros escribimos un libro increíble se pasaron yo elijo salvar y que fue un proceso súper de catarsis donde yo sé que si tú lo lees un par de lágrimas te van a salir pero sé también que después va a empezar un proceso de regeneración y de activación de resiliencia y también nos tocó porque también nos tocó nos tocó ir por primera vez a un psicólogo y a un psiquiatra y el psiquiatra que se veía una persona súper experimentada era un señor adulto y con cara de sabiduría y todo toda la pinta absolutamente de sabio mitológico y nos dice ¿qué es ciberbullying cuando a un niño le quitan un sándwich? entonces para mí fue súper doloroso tener que hablarle y explicarle algo que yo decía dentro mío como mira acabo de perder mi hija tengo rabia estoy frustrada siento un montón de sensaciones que no quiero sentir no quiero que este ollo negro me consuma y vengo contigo que eres un experto y tú lo único que vas a hacer es darme un par de pastillas y me vas a preguntar que ciberbullying o sea no tienes idea por qué no sabes lo que yo estoy pasando no entiendes nada y yo quiero que tú seas el sabio que sí lo sabe que sí lo entiende y que sí se puede poner en mi lugar y sin embargo lo único que puedes hacer es decirle mira tienes que tomar esto 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 y váyanse y yo seguiré investigaré sobre ciberbullying si quiero si puedo si tengo la disponibilidad y ahí es cuando tú dices uno quizá le está pidiendo mucho porque no todos los profesionales tienen que ser expertos en todo nosotros tampoco y teníamos la cabeza por hacer googlear a quién buscar y pedir ayuda pedimos ayuda dijimos psiquiatra y buscamos el primero que está disponible en un horario que podíamos rápidamente ir y fue muy doloroso y después él mismo nos recomienda y lo comentamos en el libro y cuando cuando hacemos charlas a psiquiatras y a psicólogos se los decimos y los psiquiatras muchas veces dicen perdón necesitamos aprender no sabíamos no te contestaron así porque él no quería no es porque no sabíamos entonces es eso no todos saben no es como que malo no sabía no sabía y si no sabía si no tienes el conocimiento tampoco puedes hablar de algo que no sepa o él nos recomendó a una psicóloga muy destacada para él y cuando llego a esta psicóloga lo primero que me dice vamos a comenzar un proceso muy lento y muy largo y es un camino difícil de recorrer y era como a ver mira ¿te puedo decir algo? mira no quiero algo difícil no quiero algo largo no quiero yo sé que quizás va a ser así pero por favor no me lo plantees de esa forma y hoy día si vine acá si voy a estar una hora encerrada contigo dame una herramienta para que yo diga ¿sabes qué? hoy día valió la pena levantarme venir hablar contigo porque me llevo algo y si no me das una herramienta donde yo diga valió la pena levantarme no quiero volver explícame por favor dame una herramienta entrégamela y yo digo Dios mío pobre profesional porque las ponía en un aprieto terrible donde no sabían qué cosa entregar pero yo decía dame la herramienta ahora no me las den tres sesiones más porque tres sesiones más son tres horas más es una vez por semana o dos veces por semana entonces no, no, no yo ahora quiero vivir hoy día quiero vivir hoy día porque también te dan unas ganas de no vivir y no vivir es decir ¿sabes qué? me cansé esto me superó el dolor es demasiado esta persona que tiene que saber no sabe el experto no era tan experto y la otra experta tampoco entonces al final ¿con quién hablo? ¿con quién? ¿dónde está la persona que me va a decir? que complejo eso es que complejo porque imagínate los profesionales que debieran saberlo no lo saben no te pueden ayudar el colegio o los colegios también que debieran ser parte responsable de este tema no lo saben no lo hacen o sea entonces claro ¿qué puede esperar uno? tampoco como papás podemos hacerlo todos o sea está claro entonces yo cada vez que converso con ustedes pienso que la fundación es increíblemente importante y ojalá existieran fundaciones como esta en todos los países porque me imagino que como en Chile en otros países también deben pasar las mismas situaciones probablemente ustedes ya han tenido incluso contactos desde otros países y justamente quería preguntarle ¿qué es lo que están haciendo ustedes como fundación? ¿qué hacen como fundación principalmente? hoy en día estamos metidísimos en trabajar en algo que Lely medio desbozó un poco nos dimos cuenta que desde la salud mental los profesionales de salud mental no conocen mucho tecnología y que los expertos en tecnología no tienen muchas herramientas de salud mental para ayudar a otros cada uno en su experto entonces un poco como fundación nos decidimos un poco cómo unimos estos dos mundos para llegar a aquellos jóvenes que lo necesitan hicimos un estudio el año pasado donde identificamos que el 49% de los jóvenes a nivel nacional han vivido situaciones de ciberacoso la mitad o sea uno de cada dos es una cifra gigante en el cual nos dimos cuenta que además el 44% de aquellos que viven estas situaciones presentan sintomatología depresiva por lo tanto si hay una correlación positiva o sea en términos de que a medida que sufres más acoso más daño en tu salud mental vives y generamos varios espacios de focus group con varios jóvenes en los cuales nos decían es que yo no sé con quién hablar porque si hablo con mi encargado de convivencia escolar o con el psicólogo no van a tener ni idea de lo que les estoy explicando y lo primero que van a decir es bueno detox desconectate de tu teléfono pero yo no quiero desconectar mi teléfono porque si me desconecto me pierdo de las fiestas de las actividades de lo que pasa entonces yo quiero que me dejen de molestar pero no quiero porque tengo que yo perder mi espacio social el detox los profesionales te muestran que el detox a veces es muy negativo porque genera una ansiedad muy difícil de manejar de mantenerte conectado y después hablamos con los técnicos y los técnicos no tenían las herramientas para poder entregarles herramientas de salud mental pero si conocen perfectamente cómo poder identificar quién es el agresor identificar la dirección IP cómo poder bloquear controles parentales o mejor uso un uso más consciente de la tecnología entonces ahí hoy día lo que estamos trabajando fuertemente y por eso también nos acercamos a ustedes como 8.8 porque lo que queremos hacer es eso es unificar la lógica que a mí me encanta yo trabajé en una multinacional y siempre nos enseñaban cómo prevenir cómo cuidarte desde la ciberseguridad los mails que envías que recibes que no hagas clic acá y hay una educación en esa lógica en el mundo laboral pero más enfocada a la ciberseguridad en términos laborales en términos económicos por así decirlo y no tanto en términos personales ahora hemos visto que hasta los mismos bancos promueven mucho el no hagas clic no te vamos a comunicar entonces ya ya hay más conciencia de ello pero desde ese mismo espacio de hacker poder identificar cómo poder ayudar mejor tecnológicamente una persona que esté viviendo esto cruzado con psicólogos entonces por ejemplo tenemos hoy en día una red de equipo de psicólogos a los cuales las personas que nos piden ayuda los derivamos a nuestra red de equipo y tenemos un par de psicólogas que han sido tan creativas que gracias a Dios son gamers también en paralelo entonces hay muchos jóvenes que no quieren tener una sesión de Zoom que no quieren ir a una sesión física con el psicólogo pero a los cuales les estamos brindando atención psicológica jugando Fortnite que buena ¿por qué no? que increíble entonces y al final la experiencia ha sido tan lenta que las psicólogas nos dicen oye yo nunca había pensado hacer esto pero me estoy dando cuenta que como los chicos están jugando y están tan distraídos jugando y se dan cuenta que yo sé jugar que van contando y hablando sin darse cuenta me van contando de todo que si una sesión estaría tendría que tener una sesión de seis meses para poder sacar todo lo que me contaron en 20 minutos jugando Fortnite entonces ahí te das cuenta que wow este cruce es potente no para promover el uso irresponsable de los videojuegos sino para decir oye a través de los videojuegos podemos educar entonces estamos trabajando en una campaña para lanzar prontamente acerca de cómo entregar herramientas de salud mental en el uso de los videojuegos cómo utilizar los videojuegos como un proxy de cuidado de tu salud mental qué te pasa a ti físicamente cuando pierdes una partida cuando te matan en el juego cómo gestionas eso cómo gestionas esa vivencia cómo gestionas el ser nuevo en un juego y la ansiedad que eso te genera y de modo de esa forma jugando entregarte herramientas para salud mental también estamos trabajando en cómo poder brindar atención a aquellos que vivan ciberviolencia con inteligencia artificial estamos trabajando en hacer un chatbot en el cual Oracle nos está apoyando en desarrollarlo junto a la fundación Mustakis para poder hacer algo y la universidad del desarrollo y los psicólogos de la UDD para hacer algo en esa misma línea con todo el power que puede llegar a tener una empresa como Oracle con el apoyo educacional que tiene Mustakis pero también sumando la parte psicológica cómo hacer algo en el cual los jóvenes se sientan cómodos de hablar con algo que es no es un ser humano es algo que está programado para escucharte acompañarte y guiarte pero que sirva de alguna forma para derivar en función de la urgencia del caso a un profesional idóneo en respecto a lo que estás viviendo entonces poder guiar a la persona de la mejor forma posible y entregarle herramientas en las cuales la persona no se sienta observada prejuiciada evaluada sino simplemente descargar y acompañar entonces estamos fuertemente además de todas las charlas que damos y las intervenciones que hacemos en capacitación en colegios de ciberviolencia charlas de prevención de suicidio todas las intervenciones que hacemos también para potenciar la autoestima y la resiliencia estamos también trabajando en esta línea más de cómo usamos la tecnología y cómo a través de la tecnología psicoeducamos a los jóvenes de todas las edades nuestro foco como objetivo es entre 15 a 25 años pero a través de la misma tecnología terminamos sensibilizando a toda la población que podamos tocar y esa es la meta la meta en verdad es no podemos no podemos salvar a Katy no podemos traerla a la vida de nuevo pero si podemos prevenir que esto ocurra y siga ocurriendo pucha no te diría que vale la pena pero por lo menos suma se pasaron la verdad es que yo encuentro increíble lo que hacen cada vez que converso con ustedes están metidos en un nuevo proyecto más interesante que el anterior así que los quiero felicitar el programa se pasó volando de hecho ya llevamos más tiempo que el normal del programa pero estos temas son tan interesantes y apasionan tanto que a mí me cuesta cortarlo entonces de verdad que yo los voy a volver a invitar más adelante porque se me quedaron un par de temas todavía por conversar y no sé yo quedo vislumbrado cada vez que converso con ustedes quiero que por favor nos llamen más nos pidan apoyo nos pidan ayuda porque de verdad que estamos para eso yo como les dije al principio también off the record la idea es que si quieren poner alguna canción también la podamos programar porque nosotros tenemos un playlist entonces pues mientras piensan yo voy a agregar dos temas que son los dos de Hacker 2 que no es una película Hacker 2 sino que el soundtrack de la película Hacker original fue tan bueno que sacaron un segundo volumen entonces voy a agregar la canción Toxygen de Orv y Original de Let's Feel ¿ustedes les gustaría agregar alguna canción de Katy por ejemplo? obvio que sí Katy con Katy Katy compuso más de 20 canciones en Spotify hay un álbum de ella que se llama It's Katy Summer Katy Summer la busca si te va a aparecer pero hay una canción en particular que lanzamos en marzo del 2019 que hicimos con inteligencia artificial se llama I Don't Wanna Let You Go no se llama I Don't Wanna Say Goodbye I Don't Wanna Say Goodbye y lo que hicimos fue que con más de mil audios de ella de su celular de Whatsapp de grabaciones de su voz un compositor llamado Enzo Mazardo armó una canción de cero utilizando sus audios con la inteligencia artificial pudimos ubicar las palabras en los minutos exactos para armar la composición gracias al genio creativo Sebastián Bildózola de la agencia La Familia mira para que tú veas le dijimos nosotros agarraron el dolor y le pusieron música y hacen que el dolor sea un poquito más suave y además llegar con ese mensaje a todo el mundo además fue finalista en Cannes entonces ha llegado a muchos lugares muchos chicos la toman como su canción en algún momento se habló del himno del ciberbullying y es como de verdad I Don't Wanna Say Goodbye yo no quiero decir adiós pero me está pasando que me están dando las ganas y Emanuel lo confundía porque Katy tiene otro tema que es muy country que bueno I Don't Wanna Let You Go entonces bueno ahí está la canción de verdad se pasaron bueno entonces las canciones son I Don't Wanna Say Goodbye ya y la otra a mí me gusta más Tell Me de Katy ok listo eso es lo que sumamos en toda la playlist de verdad chicos que es maravilloso lo que hacen está claro que Katy no va a poder volver a la vida pero yo creo que ella está muy orgullosa de los padres que tiene donde esté está muy orgullosa de verdad y el otro hijo yo creo que está igual de feliz porque son unos padres increíbles de verdad muchas gracias por estar por nosotros en este emotivo programa cada vez que converso con ustedes me termino emocionando pero muchas gracias de verdad muchas gracias por lo que están haciendo por tantos jóvenes familia por ayudar a tanta gente y por los proyectos tan interesantes que están haciendo por lo tanto definitivamente los voy a invitar los voy a volver a invitar a otro programa y probablemente van a tener cosas nuevas y maravillosas nuevamente que contarnos muchas gracias por todo un abrazo gracias a ustedes y contarles que estamos abiertos los proyectos no se nos ocurren a veces a nosotros a veces son justamente personas como tú las que nos muestran qué hay que hacer cómo hay que hacerlo así que gracias Gabriel gracias a todas aquellas mentes creativas que se les ocurren cosas que a veces no nos pasan a nosotros para nada pero nos permiten seguir viviendo nos permiten renovar la fe y decir ¿sabes qué? salvamos a uno más valió la pena increíble ¿dónde? la gente que los quiera contactar ubicar ¿cómo lo hace? ¿a través de la página web? es más eficiente el Instagram el Instagram de la fundación fsommercl lo vemos nosotros directamente nos envían un mensaje directo y ahí respondemos no dejamos ningún mensaje sin contestar así que somos bien eficientes en eso si no igual en la página web está el mail de la fundación redes arroba fsommer.org y ahí también en la misma página web hay un formulario de contacto si necesitas de verdad atención o apoyo en lo que estás viviendo excelente excelente bueno toda nuestra audiencia ya sabe dónde ubicarnos arroba radio de mente CL estamos en Instagram en YouTube en Facebook en Twitter en Spotify de verdad que fue un programa increíble el más increíble de este año así que de verdad muchas gracias a ustedes dos y nos vemos en un siguiente programa los vamos a volver a invitar definitivamente y al resto de la audiencia nos vemos la próxima semana así que síganos en todas nuestras redes sociales chicos se pasaron muchas gracias de verdad gracias y todo el resto nos vemos la próxima semana muchas gracias un abrazo nos desconectamos dejamos nuestros lazos digitales en la virtualidad para despedirnos hasta la siguiente semana cuando Gabriel Vergel vuelva a sumergirnos en el mundo de la ciberseguridad y la cultura hacker en otro encuentro de 8.8 en RadioDemente punto CL en la virtualidad la ciberseguridad de la clube de la ciberseguridad y la activatingidad en la universidad nos vemos la próxima semana y no nos vemos en la próxima semana